La oreja del río Bravo La oreja del río Bravo La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar El vieño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme No te puedes casar a mi familia No puedes abandonarme Después que te he vivido No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme En mi día le contestó Tengo a mi novia perdida Porque mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Que eso fue que es muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con el error se estiró Luego se mató la oreja ¡Oh!